¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues bienvenidos al primer concierto de inauguración de la temporada de los 50 años de la Orquesta del Politécnico. Para eso hemos preparado cuatro valses en la primera parte, mexicanos, o sea, de autores mexicanos. El primero es un vals llamado Alejandra, muy conocido, muy popular de todos ustedes. El segundo, que va a estar invertido en el programa que ustedes tienen de mano, vamos a hacer el vals poético. Este es un vals muy hermoso de Felipe Villanueva, que va cantando como una poesía. Y luego el tercero es Dios nunca muere, ese famoso vals que viene de la región de Oaxaca y que ha recorrido el mundo por su belleza y por su fuerza y por todo lo que nos dice ese vals. Y después vamos a cerrar con posiblemente el vals más famoso después de La Nubia Azul, o sea, Sobre las Olas. Este es un autor mexicano y guanajuatense llamado Juventino Rosas. Bien, con estos valses nosotros vamos a mostrar cómo participa México en el desarrollo de una de las danzas más importantes en el mundo entero, que es el vals. Ya que es la primera danza que se va a danzar pegados al pecho de uno a del otro, cuerpo a cuerpo. Y esto influye en todas las demás danzas hasta que llega el rock and roll y empieza todo el mundo a soltarse, ¿verdad? Pero van a ver qué hermoso era estar bailando aquí, aquí, aquí y cerquita. Bueno, pues empecemos entonces con estos valses mexicanos que espero que sean del delito de todos nosotros. Muchas gracias. 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 Gracias.